¡Hola! Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo de mis dulces momentos de Scrap. Por fin está aquí el reto, el segundo, para el reto anual del grupo Soy Dolera, fans de Juli Natin. Este mes hemos ido con un poquito de retraso, pero bueno, como hay tiempo suficiente para que vayáis haciendo, pues creo que no hay ningún problema. Eso sí, antes de deciros cuál es el Scrap Live que vamos a hacer estos dos meses, os quiero recordar las normas y también los sponsors. De hecho, como son bastantes sponsors, me voy a llevar un ratito, así que si no estás participando en el reto y no quieres ver toda esta parte, te voy a dejar por aquí arriba el minuto al cual debes saltar para ver el proceso creativo de estos tags, en donde enseño cómo hacer los rosetones. Y ahora sí, vamos a empezar con los requisitos para poder participar. La verdad que lo tengo todo apuntado, tengo mi chuleta, porque son muchísimas cosas y no quiero que se me pase nada. La primera norma, y muy muy importante, es que en este reto estamos haciendo Scrap Lips, con lo cual es muy importante que cuando vayamos a hacer nuestro post con el reto, con el proyecto del reto, tenemos que etiquetar, perdón que no me sale, tenemos que etiquetar a la autora del tag original, del tag o el proyecto, da igual, a la autora del proyecto original que estamos haciendo el Scrap Lips. Muy importante, no olvidaros, porque estamos haciendo una copia de un trabajo que ha creado otra persona, así que tenemos que etiquetarla a la persona que vayamos a hacer el Scrap Lips. El mes pasado, etiquetamos, el mes pasado no, perdón, hace dos meses, bueno, durante esos dos meses, etiquetamos a Carolina Herrera, en este caso este mes, pues tenemos que etiquetar a la persona que os develaré un poquito más adelante. Otra norma, este mes, bueno, este mes, este año, es que cuando vayamos a hacer la foto a nuestro proyecto, tenemos que poner al lado el sello delador que hemos escogido para hacerlo. ¿Por qué esto? Bueno, pues porque no está permitido usar ni fotocopias, ni eso de me descargo por internet la imagen del sello y lo imprimos, ¿no? Hay que usar sellos originales, siempre hay que usar cosas originales, ya sean sellos, ya lo que sea, no hay que usar copias. Entonces, por eso es el motivo. El año pasado, la verdad que a veces se dudaba y pues había veces que nos equivocábamos y en verdad que era lo original, etc. Entonces, para que no haya problemas este año, porque lo que menos queremos tener es problemas y disputas de sí y no, etc., es eso, poner el sello al lado del tab o el proyecto que hayáis hecho para el reto. Espero haberlo explicado bien y haberlo dejado bien claro. Entonces, otro requisito es que tenéis que seguir a todos los sponsors del reto, son ocho en total, en el grupo de Instagram ya se anunciaron, de hecho, vais viendo que prácticamente a diario, no siempre, pero bueno, bastante a menudo los vamos poniendo y también os tenéis que seguir a nosotras, exactamente igual que el año pasado, a la Claudio y el Scrap, a Fabi de la Torre, que es Fabián, y a mí que son mis dulces momentos de Scrap. Y otra cosa, muy muy importante, si estáis participando en el reto y queréis acceder a los premios, usar bien los hashtags que os damos, porque a veces no es que los leáis bien, a veces es que a la hora de hacer vuestro post, los escribís malamente, y a la hora de buscar las participaciones, lo hacemos por los hashtags, con lo cual, si no las has puesto bien, obviamente no va a salir vuestro proyecto, ¿vale? Y luego eso trae problemas, porque yo he participado, no me has añadido, no me has puesto, y es porque realmente yo no lo he visto, porque no está puesto bien el hashtag, ¿de acuerdo? Así que, por favor, poned bien el hashtag para que todo vaya perfecto y vaya bien. Bien, y ahora ya sí, os voy a ir diciendo los sponsors, la verdad que son muchísimos, también os iré poniendo por aquí los cartelitos, y bueno, la verdad que hay, os voy a decir los sponsors y los cartelitos, y iréis viendo cuáles son los premios que dan, porque hay sponsors que dan premios solo para España, sponsors que dan solo el premio digital para todo el mundo, y después hay otros sponsors que dan un premio digital nacional, o sea, para España, y otro premio digital internacional, con lo cual, aunque hay 8 sponsors, va a haber más de 8 premios, así que, si queréis saber cuáles son, vais al grupo de Instagram, o vais viendo, vais leyendo bien en los cartelitos que yo os voy a ir poniendo ahí, que lo especifican. Yo simplemente os voy a decir los sponsors, porque si no, esta intro se alargaría muchísimo, de hecho ya va a ser más larga de lo que a mí me gusta, con lo cual, solo diré los sponsors. Tenemos a 100% manualidades, a tu tienda creativa, como no, vale, la cabecilla de este grupo, la Claudel Scrap, tenemos a Troquelando, a Polita Scrap, una scrapera muy conocida también aquí en España, Cora Projects, que creo que es una tienda que conocemos todo el mundo, que nos gustan las maderitas, las copieles, las pantelinas, etcétera, a Eva Olmo, que también es una scrapera muy reconocida aquí en España, y también a Cris Isar, que es una chica que hace unos sellos digitales muy, muy chulos, así que, si no los conocéis, si no los seguís, ir corriendo a seguirlos, e ir a ver todos sus trabajos, porque la verdad, que son muy, muy chulos todos. Y ahora sí, os voy a desvelar, que aquí vamos a hacer el Scrap League durante estos dos meses, y es una chica, que hace unos trabajos chulísimos, ya hace un poquito de tiempo, cuando nos metimos y eso, hace tiempo que no publica, pero hace unos trabajos de verdad preciosos, ha sido diseñadora de Prima Marketing, y ha usado mucho las dolls, y ha hecho unos trabajos espectaculares con ellas, así que vamos a hacer un Scrap League de Vero a Tienza, la foto del Scrap League va a estar aquí también, ¿de acuerdo? Y como estáis viendo, no es un tag, son dos, vamos a hacer unos gemelos, buscando entre todo lo suyo, pues gustó más los gemelos, así que se escogió hacer eso, es un poquito más de trabajo, pero bueno, realmente tenemos mucho tiempo para hacerlos, así que no os desaniméis, y la verdad que se hacen bastante rápidos, de hecho a mí me ha costado menos hacer los dos gemelos, que buscarle las mañas al anterior, porque tenía muchísimos, muchísimos detalles, el de Carolina Herrera. Os voy a enseñar los míos, los que yo he hecho, y vais a ver las diferencias, lo primero recordaros, que no es necesario usar las mismas dolls, que las que he usado, pero atención, y las que vayan a ser hacia adelante, los que se vayan a hacer el Scrap League, se puede usar cualquiera, ¿vale? Porque no todo el mundo tenemos las mismas dolls, porque ni tenemos los mismos gustos, porque cada uno nos puede gustar uno, y una u otra, y aparte, no todo el mundo tenemos la misma cantidad de dolls, ¿de acuerdo? Entonces podéis usar las que queráis. Y este es mi trabajo con los gemelos de Vera Tienza. Ya estáis viendo que la paleta de color es completamente diferente a la que yo he usado, y aunque el chico, si es el mismo, porque daba la casualidad de que yo lo tenía, la chica no es la misma que ella ha usado, es otra diferente. Entonces, en todos los bien, el vídeo de Carolina Herrera, como en este, os voy a decir que es lo esencial, que debe de llevar del Scrap League, porque si es cierto que Vera Tienza usa Mix Media, y no todo el mundo tiene productos Mix Media, porque a lo mejor no lo hace, o no le gusta, o lo que sea. Ahora, entonces, aunque voy a enseñar solo uno, ¿vale? Aunque veáis que, por ejemplo, lleva microbeats, esta parte de aquí lleva pasta de textura con polvos de embossing, digamos que eso no es necesario que lo lleve vuestro proyecto, ¿de acuerdo? Lo que sí debe de llevar, sí o sí, muy atentos a eso, porque después preguntáis, sí o sí debe de llevar las tres capas diferentes de papeles, las flores y los rosetones, ¿vale? Y después, pues ya veis que lleva adornos varios que podemos hacer sin ningún problema. Yo, de hecho, he usado recortables de la colección que he usado y también pegatinas, ¿vale? Por aquí, en este otro, he usado una pegatina de la colección, que son como especie de tags que los podemos hacer nosotros sin ningún problema, ¿vale? Pero, ya veis que lo que hay que poner es las tres capas, las flores y los rosetones. Eso sí o sí lo debe de llevar. Y al resto, pues a nuestra imaginación. Yo, por ejemplo, aquí, si habéis visto, el de ella tiene como una especie de die-cut, así como forma de metro, como yo no tenía nada que se parecía, pues usé un lazo, decidí usar un lazo. Puede quedar mejor o peor, pero bueno, ahí está. Entonces, por ejemplo, las hojas, yo decidí añadirlas también. Viendo su proyecto, a mí me dio la sensación de que estaban embosadas con polvos de embossing brillantes. Pues, si optáis por usar las hojas, podéis hacerle embossing o no, ¿de acuerdo? Creo que queda bastante claro. Si no, de todas maneras, pues ya sabéis que nos podéis preguntar. Pero yo creo que en el vídeo queda bastante claro cuáles son los elementos esenciales que debe de llevar, aparte del adol, obviamente. Los rosetones, las tres capas de papeles y las flores, ¿de acuerdo? Y obviamente se debe de ver, aunque no sea igual, que es un Scrableed del de Vero Atienza. De hecho, el mío, aunque es una paleta completamente diferente de colores, se nota que es un Scrableed del de Vero. Vais a ver que Fabi pasa exactamente igual. Ha usado otra paleta de colores diferentes y, de hecho, ella no usa un chico, usa dos chicas. Que sepáis que esa también es opción, que aunque es un chico y una chica, yo lo he usado porque ha dado la casualidad que lo tenía. Si no, también hubiera puesto más chica. O hubiera puesto otro chico, ¿vale? Por eso, podéis usar chico y chica, podéis usar chicas, podéis usar dos chicos, como queráis. De acuerdo, las dos ya sabéis que no tienen que ser exactas a las del Scrableed. Y bueno, yo creo que lo he dejado bien claro. Creo que no debe de haber ninguna duda. De todas maneras, si os queda alguna, ya sabéis, no os preguntáis. Y bueno, pues ya, sin enrollarme más, porque realmente es bastante tiempo el que llevo ya hablando, os dejo viendo el proceso creativo de mi Scrableed de Vero Atienza. Y bueno, pues espero que te guste y que te quedes conmigo hasta el final del vídeo. Y bueno, pues ahora ya sí, por fin, voy a empezar con los tags. Me vais a disculpar que la intro haya sido tan larga, pero creemos que era, o creíamos que era necesario, pues poder explicar al detalle todas las cosas para que después no haya ningún problema. Pues aquí ya veis que tengo estampados tanto a Dita como a Tommy, que son los dos que voy a usar para estos dos tags. Y ya pues entre comillas los estoy vistiendo. La verdad que Dita es muy muy fácil de hacer el Paper Pershing, pero bueno, pues la verdad que Tommy es un poquito más complicado porque tiene más aún que, algún detalle más que recortar, etc. Y bueno, pues estoy usando la colección de papeles Farmhouse Market. Ya sabéis que en la cajita de descripción os dejo toda la lista de materiales que he usado. Y bueno, pues me costó un poco encontrar la combinación de papeles, ya que estoy intentando usar restos de papeles que me quedan de colecciones para ir terminándolas e ir quitando cosas de en medio. Porque bueno, ya sabéis que las esclaperas, no solíamos guardar todos los trocitos de papel, todas las cosas. Y luego pues obviamente, pues no dan a lo mejor para hacer un mini ni nada, pero sí sirven, pues como en este caso, para hacer tags. Con lo cual, es hora de ir quitando algunas que, bastantes que tengo por ahí, así a trocitos e irlas quitando. Entonces, pues por eso me costó quizás un poquito más encontrar la combinación de papeles. Y ahora pues aquí ya estoy recortando la muñeca. La recorto siempre, siempre por el borde. Y después, en las zonas interiores que no puedo recortar con las tijeras, pues lo hago con el cúter. A la hora de usar el cúter, voy con mucho cuidado. No intento cortarlo de una pasada, porque además el papel que uso para estampar, los sellos es bastante grueso. Entonces intento ir de varias pasadas, poquito a poco, para que quede bien cortado. Una vez hecho eso, y se lo he hecho también anteriormente a todo lo que he recortado para vestir a los muñecos, pues también se lo hago a los dos, es que hay que pasarle este rotulador negro todo alrededor, porque de esa manera queda mucho mejor terminado. Y ahora pues voy a hacer lo mismo, exactamente igual, con Tommy. Una de las primeras cosas que hice fue cortar los papeles. Más adelante os daré las medidas. Os voy a dar las de ahora, que es el papel más pequeño, que me da 7 y un cuarto por 3 y un cuarto. Y lo hice de lo primero, porque la pasta de textura que estoy usando es de craquelar. Entonces, a mí personalmente, este tipo de pasta de textura me gusta dejarla secar al aire, no usar la pistola de calor. Porque para mí, mi sensación y bajo mi punto de vista, es que craquela mejor. Pero bueno, es algo completamente personal. Y uso este stencil de Prima, porque me da la sensación de que se parece al que ella usa. Aunque realmente no se aprecia muy bien el patrón, en la foto de ese stencil, pero bueno, cosas que una se imagina. Y como os decía al principio, esta parte de mix media, si estáis participando en el reto, no es necesario que la hagáis, si no tenéis pasta de textura, etc. Entonces ahora lo que estoy haciendo es, con esta cucharita, aplicar polvos de embossing, así aleatoriamente, con la pasta de textura recién echada, con lo cual está fresca, no se ha secado para nada. Y veis, voy echando, si veo lo que quiero un poquito aquí, un poquito allá, se voy haciendo. Y lo que voy a hacer ahora es dejarla secar, tal cual, así. He echado los polvos de embossing y la pasta de textura, lo he hecho a un lado y espero a que seque. Lo siguiente que voy a hacer son los rosetones, ¿vale? Para ello utilizo dos papeles diferentes. Uno para el rosetón pequeño, que es de tres cuartos por diez pulgadas y media, y el otro de una pulgada por diez y un cuarto. Y voy a hacer exactamente lo mismo en los dos. Voy a ir marcando de cuarto en cuarto de pulgada, o sea, marco un cuarto de pulgada, media pulgada, tres cuartos, una pulgada, una pulgada y cuarto, una pulgada y media, etc. Así, sucesivamente, hasta llegar a las diez pulgadas y media. Lo voy a hacer tanto en este, como en este otro, que es más pequeñito. ¿Cómo tomo yo las medidas para hacer el rosetón? Pues lo que hago es, primero, ver a qué medida lo quiero. Si quiero que tenga un diámetro de tres pulgadas, lo que voy a hacer es cortar el papel a la mitad, o sea, a una pulgada y media, porque cuando ya haga todo el proceso de plegar, etc., de marcar y plegar, y pegarlo, y formar la circunferencia, pues de esa manera ya aproximadamente me va a quedar esas tres pulgadas. Así que siempre corto el papel a la mitad, de lo que quiero que mida mi rosetón. Y ahora, pues una vez que os he marcado, así, con mucha paciencia, ahora hay que ir marcando pliegue por pliegue, que nos quede bien marcadito. La verdad que hay que tener muchísima paciencia a la hora de hacerlo, es lo más trabajoso. Y bueno, pues como son dos tags, son cuatro rosetones lo que hay que hacer para el reto. Pero bueno, con paciencia lo conseguiremos. Una vez lo tengamos todo doblado, lo único que voy a hacer es unirlos, montando una montañita encima de otra. Cogeré el taqui, lo pegaré, y lo sujetaré con una pincita, hasta que se seque. Vale, para que después no haya problema que se haya movido, ni nada. ¿Veis? Lo pego, y una pincita. Y con el otro, exactamente igual. Le pondré taqui, lo pegaré, y le pondré la pincita. Una vez se seque, lo que haré será formar el rosetón. Para ello voy a usar unas troqueladuras de palanca de círculo, son pequeñas, unas de una pulgada, y otras de un cuarto de pulgada, ahí las tenéis, para pegarlos, ¿vale? Para hacer la base. O sea, que da igual que cojáis un trozo de papel cuadrado, o lo que sea. Porque aquí lo que vamos a hacer, es pegarlo a la base. Y para ello, uso el silicona caliente. Es mucho más cómodo, porque seca prácticamente de inmediato. Si usáramos un pegamento líquido, nos tendríamos que llevar demasiado tiempo sujetando, para que se nos quedara el rosetón pegado. De esta manera, tenemos un tiempo, también, antes de que se seque, para adaptarlo, si lo queremos que nos quede un poquito más grande, o un poquito más pequeño, juntándolo más al centro, o dejándolo un poquito más abierto. ¿Veis? Y así, ya lo tengo listo para adornarlo por delante. Con esa otra lo voy a hacer diferente, a la hora de pegar la base, porque la circunferencia es más grande, y me va a permitir coger sin quemarme. Entonces, voy a poner, como veis, en la silicona caliente, en el círculo pequeño, me lo voy a llevar hacia el filo de la mesa, para no quemarme y poderlo coger bien. ¿Veis? Y lo pego por la parte de atrás. Y sujeto. Le doy la vuelta, y bueno, pues una vez le doy la vuelta, pues compruebo si quiero juntarlo más, para que quede más pequeño, o si quiero abrirlo un poquito, para que quede más grande. Aunque la silicona caliente seca rápido, nos deja un pequeño margen para hacerlo. La parte de adelante de los rosetones, la decoraré más tarde. Ahora, lo que voy a hacer es embosar, las hojas estas que he troquelado, como os comentaba antes, me daba la sensación, de que las había embosado, con este tipo de polvos de embossing, que llevan purpurina. Entonces, simplemente le pongo, tinta de embossing, y bueno, pues en este caso, los tengo aquí, en esta cajita, que me viene muy bien, aunque aún así, se sigue llenando todo de purpurina, pero bueno, menos que si lo hiciera de la otra manera. Y pues, como veis, simplemente, lo que hago es, ya darle calor, y fundir los polvos. Y de esta manera, pues, hago más, me veis haciendo dos, pero hago más hojas de estas. Una vez seco, la pasta de embossing, y craqueló, que craqueló perfectamente, lo que hago ya, es fundir los polvos de embossing, en ningún momento, se ha quitado, lo dejé a un lado, en la parte de nocarlo, y como veis, no se han quitado los polvos de embossing, para nada. Ya solamente, lo que hay que hacer, es fundirlos, y una vez hecho esto, ya voy a empezar, a montar los dos tags. Bueno, como veis, uno de los tags, ya lo tengo prácticamente terminado, voy a hacer el otro, la base del tag, tanto el chimpol, como el primer papel, tienen la misma medida, que es de 8 por 4 pulgadas, he puesto el tag, y lo pego, y con el cúter, le cortaré las esquinitas, de arriba. Y el siguiente papel, que es el craft, el que queda, en intermedio, tiene una medida, de 7 pulgadas y media, por 3 pulgadas y media, y uno pues ahí, me cojo, como veis el móvil, para ir colocándolo, pues como lo ha hecho, Vero Atienza, siempre me he ido guiando, de su fotografía, así que pego la parte intermedia, base y volumen, ninguna de esas partes, lleva volumen, pero ahora, cuando voy a pegar esta parte, como tiene el volumen, de la pasta de textura, pues lo haré con los dedos, y bueno, pues una diferencia, quizás, que si tiene mi tag, con el de, pero Atienza, es que, ella, los papeles que ha superpuesto, al tag, van cortados, completamente cuadrado, no lleva la parte, la forma de tag arriba, y yo lo he hecho de esa manera, no hay ningún problema, en hacerlo, y bueno, pues ella también, había usado, este tipo de flores, así, como de encaje, y bueno, pues la suya, era más tupida, así que por eso, opté, por mezclar, dos, dos de, flores diferentes, de las que yo tengo, así que lo que ya va quedando, es ir poniendo, toda la composición, con todos los elementos, que ya tengo preparados, en el tag, de las que yo tengo, la verdad es que el rosetón, da muchísimo volumen, a la hora de, de poner el muñequito, tanto el muñequito, como la muñequita, así que lo que he hecho, es cortar, como veis, diferentes trozos, de chipboard, es chipboard, lo único que es, es blanco, lleva un papel blanco encima, y coloco, tres capas, de este chipboard, para que, me pille bien, el volumen, de los rosetones, porque ya veis, que coge, bastante volumen, Gracias por ver el video. 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 Ya terminando con los detalles son las salpicaduras, las lleva tanto en dorado como en blanco, así que para las doradas he usado un lindis y para las blancas estoy usando esta pintura acrílica. Y ya el último detalle, el último que me queda por hacer en el tag, una vez se haya secado esto, será ponerle el lazo. En mi caso yo voy a usar una cuerda de yute, no me quedaba mucho espacio por la parte de arriba, la habré hecho de la misma forma así de los tags, entonces pues decido hacer el agujerito pequeño con la acropada y le paso esta cuerda de yute y así haciendo lo mismo que ella, que es pasándola así doblada, metiéndola entre medio y luego haciéndole los lacitos. Ya no recuerdo muy bien qué material usaba, creo que es lazo, pero no estoy 100% segura. Y bueno pues aquí quedan terminados los tags, si estás participando en el reto anual de este año, pues estamos deseando ver vuestras participaciones. Y bueno pues a todo el mundo espero que le haya gustado el video, si es así me dais un me gusta. Si no estás suscrito a mi canal y te gusta lo que ves, pues te invito a que te suscribas y formes parte de esta familia que ya somos. Y como siempre os digo a los que estáis ahí, que veis mis videos, dais me gusta, me dejáis vuestros comentarios. Muchísimas, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Y bueno pues yo me despido ya, nos vemos en un próximo video de mis dulces momentos de scrap. Muchos besitos y hasta luego. Chau.